Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Alemania frente a Portugal. ¡Qué terrible reacción! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! Portugal se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Bernardo Silva. Bernardo Silva. La juega hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Revienta el peligro, le saca violentamente. ¡Buena presión! Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Ronaldo pisa el acelerador. Y se la... Tiro libre, dice el árbitro. Le pegó al arco. ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! Esto recién empieza y ya estamos 2 a 0. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Se estira la diferencia. 2 a 0 es el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Le va a pegar. ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tan rapidito. No hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. Un gol maravilloso. Un gol. Un gol verdaderamente inolvidable. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Kundogan! Es un pase que rompe la defensa. Lucha por no perderla. Ojo que la defensa está mal parada. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Busca el hueco. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. ¡Same! Kimmich. Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. La juega profunda. Cuidado que puede terminar el gol. Linda chance de gol. Pues aprovecha la posibilidad. Marotazo salvador del arquero. Buen despeje en zona peligrosa. ¡Gundogan! ¡Le da de ahí! Al ras del piso. Guerreiro. Bruno Fernández. Gonzalo Guedes. Recibe con... ¡Ahí va el disparo! Rechaza la pelota. Bien defendido. ¡Ronaldo! Allí estaba. Mano a mano frente al arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Gran paz a través de la defensa. Balón largo por arriba. Pudo ser una linda posibilidad de peligro. Sobre el arco Rivagui. No fue el mejor de los pases. Pero es una excelente manera. ¡Metió el disparo! Se lanzan con todo en la contra. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. Bernardo Silva intenta un pase al vacío. Está solo. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego La Torre, creo que la cosa está juzgada. Es una primera mitad casi perfecta. No voy a decir que liquidó el partido. Eso nunca se dice. Porque todavía falta mucho. Falta infracción. Hay tiro libre. Rubén Díaz. Bernardo Silva. Abre la defensa con un pase entre líneas. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina. Es córner. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio a este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. La agarró genial. Aquí está. Ahí va otra vez. ¡Ve con el palo! Está buscando meter el balón. Saque desde la banda. ¿La aguantará? La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Avanza muy... Y le pega el arco. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Y con este gol llega a tres, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Empuja al equipo con su juego. La juega profunda. Dispara el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Opa! Esto está rozando el goce. ¡Están verdugueando! Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado obultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Están dominando el partido a su antojo. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Joao Cancelo. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro! Se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar. Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. La saca fuerte hacia arriba. ¡Same! Gran pase a través de la defensa. Bien por la defensa. Firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Tenía otras opciones, pero bueno. ¡Gran oportunidad! ¡Gol! Intenta un pase al vacío. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía a la noche. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. ¡Sane! Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Rubén Díaz la tira lejos de su campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Es un pase que rompe la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Le dieron un tiro de esquina. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Vamos a ver quién se va. Ahí va, puede tirar. ¡Qué buena tajada! ¡Estupenda! Brandt. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Gran pase a través de la... ¡Le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! Bruno Fernández. La tira larga cerca del área. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Impecable atajada. ¡Qué bien! Al árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Amarilla dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. Kimmich. A ver qué dice el cartel luminoso. ¿Tres? Sí, señor. Tres. Tres minutos de descuento. ¡Gol! Aleja el peligro por ahora. La hora del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades.